Mi primer canción de este disco titulado Dulce Romance Espero les guste a todos ustedes Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en el río azul Mi cumbre de amor eres tú Yo soy solo un atardecer Que envuelve en tu cielo mi piel Te muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraña que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Yo soy solo un atardecer Que envuelve en tu cielo mi piel Te muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraña que soy Perdóname por todo lo extraña que soy izes a ti Perdóname por todo lo extraña que soy